Hola, soy Carlos Albarrán, alias Tentuque, y me dedico a la animación, el Motion Graphics y la enseñanza. Si hay un programa referente en la animación y el vídeo, es After Effects. Es un software muy flexible que permite tratar el vídeo de una forma muy creativa y profesional. Una vez que te has familiarizado con el programa, es el momento de exprimir todas sus posibilidades, como la animación avanzada con capas de forma y texto y las plantillas inteligentes y automatizadas. Con ello, podrás generar todo lo que puedas imaginar, crear un espacio en 3D, potenciar el diseño web o ayudar con la edición de vídeo. Conocer a fondo todas las herramientas de After Effects mejorará tu flujo de trabajo, así como la calidad de tus proyectos. Este Domestika Basics de After Effects avanzado consta de 5 cursos, en los que aprenderás técnicas avanzadas de animación y postproducción con el programa. En el primer curso, veremos técnicas para sacarle todo el jugo a las capas de forma y a los animadores de texto. Ya en el segundo curso, aprenderás cómo realizar composiciones flexibles para diferentes contenidos y cómo importar datos externos para automatizarlo. En la tercera parte, te introducirás en el ritmo, para darle movimiento al cuerpo y expresiones de tus personajes, y entenderás cómo generar formas con código para darles más expresividad. En el cuarto curso, explorarás maneras de integrar After Effects con otros programas, como Premiere, Photoshop, Illustrator o Firma. También te explicaré cómo exportar animaciones JSON para web y apps. En el último curso, verás procesos de render y trucos para agilizar el trabajo en After Effects. Por fin, te enseñaré todo sobre el color management, técnicas de postproducción y efectos especiales avanzados, además de cómo crear texturas y patrones animados. Después de estos cursos, podrás enfrentarte a proyectos verdaderamente complejos con After Effects y aumentar de manera sustancial tu productividad. Para realizar este Basics, necesitas conocimientos básicos de After Effects. Si empiezas de cero, siempre puedes ver mi curso de introducción a After Effects aquí en Domestika. Sé todo un profesional de After Effects y abre la puerta a nuevas posibilidades en múltiples campos de la animación. Gracias. 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 Gracias.